¿Qué tal? ¿Qué tal Osvaldo, Iván? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Y bueno, la movilización prácticamente ya está iniciando en este lugar. Nosotros estamos desde temprano por aquí y cerca de las 16 horas la policía empezó un desplazamiento importante. Si bien algunos uniformados ya estaban desde temprano en este lugar, un contingente, digamos, mucho más grande de la policía llegó hasta este punto y podemos decir que más de 500 uniformados, por lo menos los que pudimos contar en este sector donde nos encontramos, están presentes en este lugar. Nosotros estamos sobre el Paraguayo Independiente y 14 de mayo, en la esquina mismo de lo que sería el Congreso. Recordarán que la plaza está prácticamente ocupada por las personas que habían sido afectadas por el incendio en aquella Navidad. Estamos hablando de los pobladores de La Chacarita y también están algunas personas que habían sido afectadas en las zonas ribereñas cuando el río estaba subiendo por las lluvias. Es por eso que las personas se están movilizando en este punto en donde nos encontramos. Cada vez están llegando más personas. La convocatoria era para las 18 horas. Vemos organizaciones como, por ejemplo, Ciudadanos Autoconvocados y otras que van llegando y se están congregando en este punto en donde nos encontramos. Aquí está hablando una persona que vino del Chaco. Vamos a escuchar brevemente lo que está señalando al respecto. Voy a tratar de acercarme. Justamente ya acá están con sus banderas y demás. Escuchemos lo que está mencionando. Es una vergüenza. Imagínense, hoy como para estar moviendo más de 5.000 policías están acá. Voy a tratar de acercarme. ¿Represa cuántas personas invito a un país? internacionales. Ayer me dijo que me dio la expresión de la expresión y la expresión del Presidente Jovey Report, presidente Bucsarki, que le pidieron votar a residentes. Querido compañero, compartido. 105 millones Bueno, esto es parte del reclamo ciudadano que están haciendo los que se van sumando hasta este lugar. Cada vez más personas están llegando hasta este punto y les decía lo de los 500 uniformados que eran por lo menos los que veíamos en este sector. Por supuesto en los alrededores, en las calles de los alrededores están muchos más uniformados. También hay que recordar y para que la gente sepa, estos sectores, las calles están cerradas. Para los que transiten por este punto hay varias calles cerradas, hay vallados y también hay un cordón policial importante cerrando varias calles de modo que los manifestantes puedan estar en este lugar. Otra cosa también, Iván Osvaldo, y que vale la pena aclarar, los uniformados de la policía que están en este sector, ya lo aclaraba la comisaria Andrada, ellos están sin armas de fuego, solamente cuentan con la cachiporra de modo a que no se sienta que se quiera no hacer respetar, digamos, el derecho de la gente a manifestarse. Así que esta es la situación en este punto en donde estamos cada vez, están llegando más personas, diferentes organizaciones sociales, diferentes manifestantes que habitualmente vemos que están reclamando sus derechos y así se va llenando este lugar, específicamente sobre la calle El Paraguayo Independiente y 14 de mayo. Sí, Susana, estamos viendo realmente, estamos viendo mucha gente, dos cuestiones que te quería señalar y que nos vayas ratificando porque te estás refiriendo a eso también. La primera, es bastante puntual esto, mucha gente a las 18 empezó realmente, la 18 fue la convocatoria, las 18 ya están allí empezando la manifestación. Y lo segundo, los oradores, ¿van espontáneamente o hay alguien que esté dirigiendo? Hay una lista, Susana. No, 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 mira, nosotros estamos aquí desde las 4 de la tarde más o menos y más o menos entre las 4 y media y las 5 empezaron a llegar los manifestantes en este punto. Después de las 5 y media más o menos empezó a llegar el grueso de la gente y siguen llegando más. No hay una lista de oradores, en este punto nada más se pusieron algunos jóvenes con un altoparlante y de a poquito los que quieren hablar se van sumando a esto. En este momento están poniendo el himno nacional, por ejemplo, a través del altavoz que estábamos mencionando y la gente va grabando, reproduciendo en sus redes sociales. Es bastante tranquila de momento la movilización, pero de igual forma, ya como decíamos, la policía está preparada ante cualquier eventualidad que se pueda presentar. Sí, estamos observando las imágenes, escuchando también la entonación del himno nacional de la gente que está allí reunida. Vamos a escuchar un ratito, Susana, la reacción de la gente, cómo va a acompañar el himno también. Perfecto, vamos a acercarnos hacia donde está justamente la gente. ¡Gracias! 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 Ahora en el microcentro de la ciudad de Asunción, imágenes de Javier Cabañas también a través del dron, que nos permite contextualizar todo lo que es el escenario. En estos momentos Susana Acuña allí está trabajando, nos está llevando el paso a paso, el minuto a minuto lo que está ocurriendo. Pero Susana, esta situación que también manifestaba la policía, que se declaraba en acuartelamiento, 100% de convocatoria de efectivos policiales para lo que ocurra, por el momento no se ve nada fuera de lugar. Por el momento nada fuera de lugar Osvaldo, la gente está tranquila, están haciendo sus reclamos, están haciendo cánticos. Hasta ahora podríamos decir que todo se mantiene dentro del margen de la normalidad. También la policía está ubicada en los lugares en donde habitualmente suele ubicarse. Pero aquí estamos viendo sobre la calle 14 de mayo que cada vez más personas van llegando. Estamos viendo que un grupo de personas bastante importante va llegando hasta este punto en particular y así se van sumando cada vez más personas. Lastimosamente la plaza no puede ser el lugar de concentración porque, como les decía, hay muchas personas que están en ese lugar debido a que fueron desplazados en la zona de la Chacarita y en la zona de los liberales. Es por eso que se están congregando en este punto el Paraguay Independiente y 14 de mayo. Vamos a escuchar lo que está refiriendo una de las señoras que también tomó el altavoz para poder. Presidente de la República, Mario Aldo Benítez, Mario Aldo Benítez, ponete con tu pueblo o date un paso al costado como todos saqueadores, más ladrones que han renunciado. Estamos esperando tu renuncia, jóvenes de mi país, empoderecen, empoderecen, empoderecen el gobierno, jóvenes, jóvenes, empoderecen. ¡Fuera Marito! ¡Fuera Marito! ¡Fuera Marito! ¡Fuera Marito! ¡Compatriotas, compatriotas, mientras que haya corrupción, mientras que haya impunidad, ¡siempre habrá un marzo paraguayo! ¡A Huereco, 65 años, a nacer en la dictadura, a Cacuajá, en la dictadura! ¡A más no me voy a deshacer! ¡Vete a ir para Guay Libre! ¡Muy bien! ¡Tienen secuestrados en nuestro país estos imbéciles! ¡El Partido Colorado está secuestrado por los mafiosos! ¡Eh! ¡Ya debe dar un paso al costado! ¡Tiene que ir 50 años en la llanura para limpiar su cara! ¡Esto es mafioso que ensucia la cara del partido, que dice ser glorioso! ¡A los colorados de bien les digo, no defienda a los corruptos, que defienda a su partido! ¡Compañero! ¡Y pucuma la pandemia! ¡No bastemos aire y taipú, Marito! ¡Nos le permitimos a ir chupé! ¡Marito vende patria! ¡Marito vende patria! ¡Marito vende patria! ¡Marito vende patria! ¡Compañero vende patria! Y así con cánticos se van movilizando las personas que llegan hasta este punto! Muchas personas se van sumando a esta movilización y creemos que pasado un poquitito de las 18.30 van a llegar aún más personas porque teniendo en cuenta el horario laboral también decían algunos que van a llegar un poco después. Pero la seguridad, como les decíamos, un dispositivo importante de seguridad en el lugar y por ahora el movimiento de la movilización está bastante normal, digamos. Así que vamos a estar informando minuto a minuto de lo que vaya pasando aquí en esta movilización que estaba convocada para las 18 horas. Susana, reiteranos, la dirección exacta donde se está concentrando el grupo de oradores en esta marcha del marzo 2021. Marzo paraguayo 2021. Estamos específicamente sobre la calle El Paraguayo Independiente y 14 de mayo. Este es el lugar en donde nos encontramos, es en la esquina mismo de lo que sería el Congreso del otro lado, digamos. El Paraguayo Independiente y 14 de mayo y es en este punto en donde con un altavoz o con un megáfono las personas van tomando la palabra. Vemos personas que están bajando aquí por 14 de mayo, por Paraguayo Independiente también están viniendo cada vez más personas. Y en los alrededores recordemos que las calles ya se encuentran cerradas por vallados que ya puso la policía desde las 16 horas aproximadamente. No solamente un vallado de material, digamos, sino también la policía está haciendo prácticamente un cordón humano en este lugar para poder custodiar y resguardar la seguridad en la zona, teniendo en cuenta que muchas personas viven por el lugar. También hay negocios en la zona que ya por supuesto de tempranas horas ya se mantuvieron cerrados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!